La actividad del día de hoy, el 15 de julio, está relacionada con este mes que comenzó el 24 de junio, con la llegada de los restos simbólicos de Negro I, Pedro Camejo, al Panteón Nacional. Todos los organismos públicos, los poderes públicos del Estado venezolano están rindiendo honores a Negro I, al lado del libertador Simón Bolívar, se han organizado visitas guiadas por ministerios, por poderes públicos, por escuelas. En esta oportunidad, el Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores, a través de la ministra Delcy Rodríguez, ha organizado una visita guiada para los niños de Barlovento. Los niños de Barlovento y, por supuesto, el personal de la cansería y todos los que quieran acompañarnos, han venido desde Mamporal, desde Curiepe, de varias partes de Barlovento, niños que son directamente, digamos, descendientes africanos, para conocer la historia de Venezuela, para conocer más sobre Simón Bolívar, el libertador, para saber quién era ese descendiente africano, Pedro Camejo, conocido como Negro I, para conocerlo de cerca, para que la gente del Panteón Nacional, sus historiadores, le hablen de él. Es una manera de hacer, darle sentimiento, y se está logrando, a un acontecimiento que ocurrió el 24 de junio y que enardeció a la africanidad en Venezuela, que rindió honores a ese aporte libertario que dieron los africanos a través de sus hijos, de sus tataranietos, de su descendencia, a toda la América y al Caribe. De eso se trata el acto de hoy, habrá, además de la visita que ha dado a todas las personas, a los niños, a las niñas, a los escolares, habrán actos musicales que han preparado ellos, la gente, está la gente del Grupo Herencia, entre otros, la gente de Ritual Negro, que es un grupo bien connotado de Barlovento, para que estos niños y niñas disfruten, a la vez que van aprendiendo la historia heroica de esta Venezuela, de esta nación de héroes, de heroínas, de libertadores, que está muy consciente de la defensa de soberanía en todos los campos y que en buena hora ha llegado, negro primero, al Panteón Nacional. Una hora de la reivindicación de la historia de Venezuela, donde, como hemos escuchado varias veces al presidente Nicolás Maduro, Venezuela está entonces concientizando e incorporando a todos los venezolanos y venezolanas, desde los niños y las niñas hasta los más adultos, a esta gloriosa historia que vivimos y seguimos haciendo. Ha venido una gran cantidad de público, de pueblo, hace poco conversaba con uno de los muchachos historiadores, me dice que el promedio ha subido de manera exponencial, pero es importante que la gente de Caracas, del interior del país, porque este Panteón es de toda Venezuela, de todos los habitantes de Venezuela, desde Caracas, Zulia, el centro, hasta el Esequibo, todo esto es el Panteón Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y aquí están nuestros máximos héroes y heroínas. Por tanto, hay que venir a celebrar la gloria de Venezuela, a celebrar la historia, para demostrar con su presencia que somos venezolanos, venezolanas, defensores y defensoras de la soberanía nacional.